Una delegación de las sesionales hermanas Mirabal y Duarte de la Asociación Dominicana de Profesores ADP se reunió este martes con Monseñor Fausto Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís para solicitarle a la Iglesia Católica su mediación ante los problemas que existen entre el Ministerio de Educación y los profesores. Nosotros los presidentes de las sesionales de ADP de las provincias hermanas Mirabal y Duarte hemos venido a una conversación con Monseñor él es el pastor de Dios, es el obispo de una de las dos provincias y de todo en sentido general es una persona, un educador de toda la vida, un deportista también porque en su vida de seminarista estuvo vinculado al basquetbol y es un hombre de pueblo y como pueblo él es parte de nosotros y él conoce muchas de las necesidades que tenemos en los centros educativos y lo que quisimos venir a conversar con él para expresarle primero la gratitud por la forma de dirigir el obispado y en segundo lugar que nosotros quisiéramos que él nos sirva si se quiere como mediador, intermediario con las autoridades. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.